A Camilo lo han confinado y echa de menos a la compi de al lado y en su casa sueña tan profundo volver a abrazarla en el instituto y ahora el mundo le importa un pepino, él está salido y todo está prohibido que asquerosa se vuelve la gente derrochando odio a los adolescentes porque están enamorados y no existe paranoia que los tenga separados porque esto es pasión nada puede evitar que se coma la boca porque todo se apaga cuando arde su amor y le escribe un te quiero por el whatsapp y ella le responde vamos a liarla y se escapan con la luna llena y se ven en el parque en el toque de queda y se abrazan llorando sin pausa después de esta noche no tenemos casa nada quieren si tienen sus besos estar en tus brazos es el mejor techo porque están enamorados y no existe paranoia que los tenga separados porque esto es pasión nada puede evitar que se coma la boca porque todo se apaga cuando arde su amor porque están enamorados y no existe paranoia que los tenga separados porque esto es pasión nada puede evitar que se coma la boca porque todo se apaga cuando arde su amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!